Hola a todos, quiero robarme unos minuticos antes de que escuchen el podcast porque fue muy interesante, vamos a dar unos tips de cómo se hacen guiones, por qué se hacen, qué nos motiva, van a haber cosas muy interesantes y al final el invitado nos dio un tip de un lugar, una página donde van a encontrar información que si la escuchan diariamente van a ser genios de la escritura de guiones. Veanlo completo, no se lo pierdan que va a estar muy interesante, vale la pena. Bueno, hola a todos, ¿cómo han estado? Qué rico tenerlos de nuevo por aquí en Animación para Todo el Mundo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué más, Dani? ¿Vino? Muchas gracias, hombre, por este ratico. Vamos a conversar, muy bueno. A ver, Gabriel, yo sé que todos los que nos están viendo se han preguntado cómo es inventarse universos para la animación, cómo es escribir historias, cómo es responder a esa pregunta que le hace uno a la mamá de y usted hace todo eso de la cabeza, porque yo no sé si a usted pasaba, pero a mí por lo menos cada vez que yo dibujaba algo me decían y usted se inventó todo eso de su cabeza, ¿de usted dónde sacó esa idea? Entonces, hoy muchachos y muchachas y todos los que nos vean vamos a hablar de eso, cómo se hacen investigaciones, cómo se escribe para estas cosas, cuáles detalles hay que tener presente y hasta cómo finalizamos para que alguien diga, bueno, yo esta idea de este loco que se levantó a las 3 de la mañana a escribir algo, la voy a fondear, le voy a meter plata. Entonces, bueno, antes de empezar, recuerden, yo soy Daniel Vélez, el fundador del Estudio Bombillo Amarillo y me acompaña Gabriel. ¿Quién sos vos, Gabriel? Contale a la gente. A ver, yo soy Gabriel Mesa, yo soy un comunicador social de la Universidad de Antioquia, me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a la televisión, live action, fundador de Opción Video Digital hace 30 años ya y la vida me ha llevado, pues ahora había el gusto por escribir, pero la vida me ha llevado a que perfeccione ese arte de hacer guiones y contar historias. Básicamente ese ha sido como mi recorrido. He dirigido series, he hecho dramatizados, he hecho documentales, pero ahora muy enfocado a escribir historias y creo que es el tema que más disfruto de todo este cuento. Gabriel, vos sos muy humilde. Conta tus premios, tu recorrido, esos galardones que tenés, porque no es solamente contar que escribís y que fundaste una empresa, vos ya tenés ahí unos checklists que dicen, este man es bien teso para esto, conta esa parte. Dani, yo no sé si un poco de fortuna, un poco de don, de habilidad o qué, resulta que cuando participamos en cosas, en convocatorias, generalmente pasan cosas muy bacanas, muy positivas. Entonces, por decirte algo, llevamos cuatro, tal vez, cuatro Mintics, pues hace cuatro años ya abré cámaras en Mintic, ¿cierto? De los cuales he logrado que tres proyectos se realicen a través de esas convocatorias y esos fondos. Tengo la fortuna de haber dirigido una serie muy bonita que he hecho para Teleantioquia, a la vez que la coescribí, porque el guión no es mío, fue en compañía con otra persona y obtuvimos una India Catalina con esa serie. Entonces, bueno, y así una serie de convocatorias en las que participamos y generalmente ganamos. Entonces, ¿hay algún secretico ahí que es bacán? Bueno, como les digo, él es muy humilde, él tiene muchos más galardones, pero no nos vamos a quedar en esa parte, porque bueno, creo que ya nos daremos cuenta de su expertise y demás. Por mi lado, en esa parte de creación de mundos, pues desde Bombillo hemos tenido la fortuna, como lo dice Gabriel, de presentar muchos proyectos que nacen y aquí viene algo muy importante, lo principal es el guión, porque es que son proyectos que logran fondear sin conseguir recursos y convencer a la gente, no solo por cómo se ven estéticamente, que a veces pesa, sino por esas historias tan interesantes que están detrás, ¿cierto? Por ejemplo, Lara, que fue un proyecto que co-creamos aquí en el estudio con Gabriel, es una historia basada en un montón de cosas que estuvimos investigando de Chiribiquete y averiguar todo lo que pasaba con esa arte rupestre, con ese lugar, con su tierra negra, donde vos no sabías si lo que estás encontrando es algo de hace muchos años o reciente, donde la gente todavía sube allá a hacer unas ceremonias, pues le termina uno poniendo la mente a volar. Empecemos por esa parte Gabriel, así como Bombillo ha ganado tantos premios y demás por escribir estas historias y de verdad a todos los que nos escuchan, el guión es la clave, una buena historia, mal animada sigue siendo una buena historia, una mala historia, por muy bien animada que esté, la gente no la ve, ¿listo? Tiene razón. Entonces, Gabriel, empecemos por el principio. La gente cree que uno escribir es sentarse y empezar de uno a escribir, pero eso tiene un proceso previo. ¿Qué es ese proceso previo? A veces investigamos, a veces llega por las experiencias anteriores. ¿Vos cómo lo has vivido? ¿Cómo es ese momento antes de sentarse a enfrentarte a la escritura? Bueno, hay una cosa que a mí me parece fundamental en toda aquella persona que quiera escribir y es como el interés intelectual, como la inquietud intelectual. O sea, es difícil vos sacar cosas de la cabeza que en algún lado no lo hayas escrito, no lo hayas escuchado, no lo hayas investigado, no lo hayas visto. O sea, todo lo que está en el intelecto, de alguna manera entró, ¿cierto? Entonces, si vos no tenés ese interés, esa curiosidad intelectual, es difícil que vos puedas sacar cosas interesantes. Primero eso. Segundo, la preparación. Obviamente, si vos vas a hablar de un tema, deberías tener o darte el permiso de hacerlo como experto, porque es difícil hablar de un tema y convencer a alguien de algo si vos no sabes de qué estás hablando. Entonces, ahí es fundamental la investigación. Es darte el permiso y el tiempo para maciarte el tema, analizarlo bien, buscarle las aristas, cuáles son las más ricas para poder contar la historia, ¿cierto? Y ya de ahí en adelante, ahí sí viene la creatividad, la innovación, tu inventiva, tu capacidad creativa. Creo que ahí es, digamos, que un paso a paso de cómo deberían ser las cosas. Bueno, yo a eso le quiero agregar algo y es, Gabriel nos dice un poquito de lo que hemos visto, lo que hemos experimentado y yo quiero hacerle un zoom a lo que he experimentado. Las vivencias son a veces uno de los motores más importantes que nos llenan ese primer momento, porque al vivir una historia nos permite escribir con sentimiento, con una sensibilidad especial. Yo recuerdo hace poco estuvimos en el Pixelat, tuvimos la fortuna de conversar con Jorge Gutiérrez y él explicaba algo y es que las historias que él se inventa o las historias que él propone para los canales, las hace y le pone un toque de su propia vida. Por ejemplo, él nos contaba que el papá del tigre, este personaje que él creó que es un niño luchador, estaba inspirado en su propio papá, era como el héroe, ¿cierto? Y el abuelo, entonces el papá venía del tema de un tema más, digamos menos rígido, menos estricto, pero el abuelo venía de la escuela militar. Entonces cuando él entraba a donde el abuelo, era un señor así rígido, bien puesto, hablando al teléfono con una señora al otro lado, con tono militar, bla bla bla, gritando y haciendo cosas de malo. Entonces la oficina del enemigo del tigre está inspirada en la oficina del abuelo y la oficina y la casa donde vive el tigre está inspirado en el papá. Estamos hablando de un mundo ficticio, el tigre, una serie animada, pero Jorge Gutiérrez se inspiró en su propia vida. Entonces, pegarnos de nuestra propia vida creo que es clave, porque ahí encontramos, uno cree que sus historias no son interesantes, pero cuando uno las narra de una manera como las vivió y trata de transmitirle eso a la gente, eso le da un toque muy especial. ¿Has tenido alguna experiencia así con lo que has escrito? No, absolutamente, absolutamente. Todas las historias que yo escribo están atravesadas por cosas que he sentido, o he vivido, o que hacen referencia a un episodio de mi vida. Todo. En algún momento yo meto una situación, es porque recordé algo que me tocó en la infancia o en la juventud. Te voy a contar una anécdota. Yo tuve la oportunidad de dirigir una serie para Teleantioquia que se llamaba El Crimen no Paga. Y yo la coescribí también. Entonces, cuando estábamos definiendo los personajes, estábamos hablando del mundo del crimen, ¿cierto? De aquellas grandes bandas y aquellas grandes delincuentes que hubo en los ochentas, cómo todos se traicionaban entre hermanos, entre amigos, entre vecinos, o sea, eso era horrible. Entonces yo decía, necesito los personajes. Y le eché mano a todos los sobrenombres de mis compañeros de colegio. Entonces todos se lo veían porque se veían ahí. Estaba Bianca, estaba el perro, estaba Peluca. A todos les pasaban esas situaciones. Era muy simpático porque era un momento de mi historia por allá que yo traje a esta serie y ahí se vieron todos, todos delincuentes. Bueno, yo tengo una teoría a raíz de eso y es precisamente que todos podemos ser escritores de buenas historias. Es más, animarnos a hacerlo y obviamente eso requiere una metodología. Yo voy a contar otra anécdota, Gabriel. El primer proyecto que Bombillo Amarillo logra fondear es un proyecto que tú dijo, David Andrés, que uno nos acompaña porque no quiso estar acá. No, mentiras. Queríamos hacerlo diferente esta vez. Él me ayudó a llevarlo al FDC y levantar los recursos para producirlo. Es un proyecto muy personal. Recuerdo que yo cuando lo veo y estoy ante un público se me chocolatean los ojos porque lo siento propio. Y nació, muchachos, porque aquí donde me ven yo tengo una arritmia cardíaca que es crónica. O sea, es una cosa que a mí ya no se me va a quitar. Y me la descubrieron por ser un workahólico fiastero. Sí, porque no solamente es por trabajar un montón. No, no crean. Era porque además de trabajar me gustaban las fiestas. Entonces yo trabajaba en una agencia en ese momento y me levantaba a las 7, o sea, me levantaba, no. Llegaba a la agencia a trabajar a las 7 de la mañana porque me gustaba mucho, me ha gustado mucho madrugar. Trabajaba hasta las 6 de la tarde y a las 7 me iba para mi oficina para mi primer emprendimiento que se llamaba Backhouse y trabajaba hasta las 2 de la mañana. ¿Y usted sabe qué hacía a las 2 de la mañana? Me iba a tomar trago con los amigos. No. Duré año y medio en ese ritmo, Gabriel. Pero es que eso sí. Y me enfermé al punto de que me descubrieron la aritmia cardíaca que tengo hoy. Y eso hizo que en mi cerebro me naciera un cuestionamiento y es, no renuncié a las fiestas, hago la aclaración, pero me hizo cuestionarme esa sed por el trabajo, esas ganas, porque no era por la plata, era que me gustaba trabajar. O sea, todavía me gusta mucho. Mis problemas con mi esposa son porque me gusta trabajar y no me dejan los niños y la esposa. Pero entonces, eso hizo que me cuestionara el trabajo que me estaba haciendo perder. ¿Y qué me estaba haciendo perder? Yo perdí novias, perdí amistades, perdí oportunidades. Oportunidades en el sentido de, las aproveché muchas laborales. Las laborales nunca se me perdieron. Pero las de tener experiencias, vivencias con mis amigos, oportunidades de vivir cosas chéveres, se me fueron por andar trabajando. Entonces, me hizo un cuestionamiento y es, ¿qué pasaría si este fuera mi último día? ¿Yo estaría dispuesto a gastármelo trabajando? ¿O me lo gastaría con mis amigos, con mi familia y con la gente que yo quiero? Y eso dio nacimiento al corto tiempos, que estuvo seleccionado en más de 30 festivales, que fue fondeado por el FDC, que fue el que nos abrió las puertas a hacer una experimentación artística muy autoral, muy distinta a lo que normalmente hace Bombillo Amarillo. Entonces, por eso les digo, las vivencias, a veces son historias que la gente quiere ver y quiere escuchar. Sí, es cierto. Como te digo, gran parte de lo que yo escribo de hecho, hay una coincidencia con el nombre de Lara. Cuando nosotros hicimos o escribimos Lara, haciendo la investigación, nos dimos cuenta que en esas tribus había un personaje que era una princesa que se llamaba Larama, ¿cierto? Y yo decía, yo soy Mesa Lara, y yo decía, qué casualidad, qué coincidencia, qué tal si forzamos un poquito la historia y nuestra protagonista es Lara, también doy siendo un homenaje a mi familia, ¿cierto? Muy bacano, eso es muy bacano. Por ahí tu hijo tiene una historia que tiene que ver con un autor rojo, una cosa espectacular, inspirada en la abuela. O sea, de verdad que de ahí vienen muchos insumos. Y como en el ejemplo de Raúl, deja, Jorge, perdón, yo pienso que echenle mano a eso, porque a veces eso nos ayuda para inspirarnos incluso para mundos de ficción. Y eso es muy bueno. Listo, digamos que ahí tenemos la inspiración, tenemos esos primeros momentos. A veces no nos animamos a escribir porque pensamos que escribir, tenemos que haber sido comunicadores, o haber sido publicistas, o haber sido poetas. ¿Vos qué le decís a la gente? Si es necesario haberlo estudiado, a veces puede ser talento como muchos dibujantes que simplemente nacen y nadie les enseñó. ¿Es un poco de ambas? ¿Vos cómo lo consideras? Bueno, absolutamente no tiene que ser comunicador, no tiene que haberlo estudiado, absolutamente. Cualquier persona, como te digo, con la suficiente creatividad es capaz de contar una historia, o por lo menos proponer una idea que sea poderosa para la construcción de una historia. Porque ya volverlo guión, si tiene unas técnicas, unas normas, unas cosas que uno sí debería tener en cuenta si quiere que esto tenga algún suceso. ¿Cierto? Entonces, pero como idea, narrarla, escribirla, y que sea interesante, cualquier persona lo puede hacer. ¿Cierto? Y lo puede, y puede inspirarse de cualquier hecho, de cualquier situación vivencial o fantasial, también puede ser una fantasía. Pero cualquier cosa puede ser un pretexto para contar una muy buena historia. Gente de que cualquier hecho. Hay una serie, en este momento se me escapa el nombre, La Ventana del Lado, creo que se llama, no sé, es una película argentina, y es el hecho de que un tipo, un vecino, compra una casa del lado y quiera hacer una ventana que dé a la casa del vecino. Eso es una tragedia, eso es todo, es una peliculaza. El guión es perfecto. Y uno es, de ese hecho, un tipo que es medio mafioso, medio malo, dice, yo quiero una ventana aquí, y al vecino, no me importa, háganme mi ventana. Y eso es una tragedia porque termina muy mal. Pero mira que de un pequeño hecho logran contar una historia de dos horas que es muy poderosa. ¿Qué nota? Bueno, pero entonces Gabriel, ahí tocas un tema que me parece muy interesante que nos va a dar como el paso a lo que quiero venir a tratar. Entonces, yo les voy a contar incluso cómo funciona en Bombillo Amarillo. Yo, Daniel Vélez, no soy escritor por formación, soy escritor por vocación. ¿Cómo así? A mí me gusta inventar mis historias, me encanta, me fascina. Y en Bombillo soy un gran generador de ideas originales. Así es. ¿Listo? ¿Cómo así, Daniel? Como ya les conté, soy una persona que duerme poco y muy mentalmente activa. Entonces, muchas veces a las 2, 3 de la mañana, cuando mis niños me despiertan y no soy capaz de dormir, pues yo, ¿qué hago? Me siento a escribir. Y me siento a escribir lo que se me ocurra en el formato que en ese momento tenga la mano. A veces es el celular, a veces es una servilleta, a veces es el computador, no importa lo que tenga la mano, pero si una idea se me viene, yo la escribo en lo que tenga la mano para tratar de que no se me olvide. Eso es muy importante. Una buena idea, rayenla por ahí porque a uno se le olvida, se le escapa. Déjenla ahí tangible en alguna parte para que no se les vuele y la puedan retomar cuando la puedan desarrollar. Yo genero esas ideas, pero yo esas ideas las llevo hasta un punto donde ya empiezo a requerir de la academia. ¿Cómo así requerir de la academia? David Andrés Meza, como se los mencionaba, él es director de arte por profesión, entonces sabe de guiones, de escritura, de narrativa, de dramaturgia, de todo eso que Daniel Vélez como diseñador gráfico no tiene ni idea. Entonces yo le digo a Andrés, oíste, ayer soñé con esto, ¿qué te parece? Y si a Andrés le parece bueno, lo desarrollamos más. Así nacen las ideas en Bombillo Amarillo. Es muy bacano. Sí, sí, sí. Y pasa una cosa. Se complementa. Y cuando las queremos hacer ya más académicamente correctas, se las traemos a Gabriel. Entonces miren cómo funciona. Daniel Vélez tiene una idea original. O Andrés, porque es un ejemplo que les doy. Listo, aquí en Bombillo pasa, cualquiera puede traer la idea original. Daniel tiene una idea. Se la trae a Andrés, que la lleva ya a un estado del arte donde ya empieza a ser interesante para convocatorias, ya puede ser formato guión y demás. Y cuando la necesitamos más estructurada, con mucha más disciplina, se la llevamos a Gabriel. Listo. Entonces miren esto que pasa. Una historia buena se crea desde las ganas de contar buenas historias. Eso es todo. Pero entonces entramos a la academia. Cuando, a ver, antes de pasar a ese punto, Gabriel, y que sigues entrando a la academia es, antes de yo volverlo guión, ¿qué pasa? Hay un intermedio, yo hago como una sinopsis, hago como unas escaletas, ¿cómo funciona esa parte? A veces, yo sé que hay como unos pasos previos a hacer guiones. ¿Cuáles son esos pasos, Gabriel? Sí, uno, a ver, si lo quiere hacer con todo el método, porque pues, si uno ya quiere volverlo a su profesión o un oficio, si lo quiere hacer con método, debería empezar desde la idea principal y ser capaz de expresarla en una frase. ¿No es cierto? Y a partir de ahí, empezar a ascender o a escalar, hacer una sinopsis, tal vez de media página, ser capaz de hacer una escaleta donde usted va describiendo las escenas, entonces, para poderlo hacer tiene que describir los personajes, los escenarios, ¿cierto? El tiempo en el que está ocurriendo y cuando ve que la idea está redonda, que la idea es concreta, que está bien contada, ¿cierto? Y así animarse a escena por escena escribir el guión. O sea, si uno quiere recorrer todo ese camino, usted puede arrancar por el final, no, yo quiero hacer un guión y no hacer lo otro, pero es muy probable que te tropieces con incoherencias en la historia, por ejemplo, porque no hiciste el camino correcto. O sea, cuando uno va mirando, va haciendo, va estructurando y se va dando cuenta aquí necesito un conflicto, este personaje que apareció aquí no me volvió a aparecer, entonces necesito desarrollar el personaje porque si no, no va a cumplir ninguna función, ese tipo de cosas, este conflicto que planteé aquí no lo resolví. Si yo me voy para el guión y me encuentro con esos problemas, ya estoy en un problema enorme, porque cualquier cosa que yo mueva en el guión me va a mover cosas adelante y atrás. En cambio, si yo lo voy haciendo paso a paso, voy descubriendo esas situaciones y las voy mejorando para no incurrir en los errores ya en el guión. Bueno, para que los que son animadores que nos estén viendo y me entiendan, la animación tiene dos formas de hacerse. Y Gabriel, mira, por ejemplo, esto tan interesante que también pasa en la animación. Uno puede hacer una animación donde tú lo que haces es pose a pose planeas el principio y el final. Como ya sabes hacia dónde vas, entonces vas planeando el intermedio. Como ya tienes el intermedio, planeas el intermedio del intermedio. Y así te vas yendo y todo va teniendo sentido porque ya sabes hacia dónde va tu animación. Ahora, tú también podrías animar, hay una animación que es simplemente avanzando. Si la traducimos al español es como avanzando y es que haces la primera pose y después vas más o menos a dónde quieres ir y después a dónde vas. No sabes dónde vas a terminar pero vas avanzando. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que decimos ah no, es que aquí no me quedó bien la anticipación y no se ve bien. Ah no, es que aquí no me quedó bien. Entonces pasa lo mismo. Cuando tienes que hacer un ajuste es terrible. Es terrible porque ya tienes que cambiar absolutamente todo. Se vuelve gravísimo, es fatal. Entonces pasa lo mismo en la animación. Entonces miren qué tan interesante esto. Empezamos a encontrar temas comunes de la creatividad porque esto pasa en la creatividad. Si yo no sé para dónde voy cualquier camino me sirve. Cualquier bus me sirve. Ahora, puede que ese bus no me lleve a donde yo quería. Así es. Y ese es el punto. Quiero que me lleven de manera incierta. Yo por lo menos soy muy abierto y muy open mind en muchas cosas pero hasta ese punto creo que es bastante riesgoso. Dani, como industria no deja de ser fórmula. O sea, si uno quiere estructurar una cosa que la gente la vea, la disfrute, que sea evaluada, que sea valorada, muy probablemente termine haciendo la fórmula con la que se escriben los guiones, ¿cierto? El método aristotélico de los tres actos que yo planteo, meto un conflicto y resuelvo. Hay mucha gente que dice no, a mí no me gusta ese método, yo voy a arrancar con la resolución que no sé qué y si lo miras termina siendo aristotélico. ¿Cierto? Es más, cómo lo abarcas. Exactamente, cómo lo abordas pero finalmente termina siendo una historia de tres actos donde estoy planteando lo que te estoy diciendo. Entonces, como yo tengo claro que ese es el método y que esa es la estructura, yo sé, aquí necesito, después de plantear un universo, una situación, aquí necesito un conflicto que me cambie el estado, el estado, la situación actual, ¿cierto? Y aquí voy a hacer un montón de turbulencias porque necesito mover al protagonista para que viva un montón de situaciones que lo ponen a prueba, ¿cierto? Y al final necesito que todo eso que yo planteé tenga una resolución de alguna manera bien, mal, digamos que es libre para lo que usted quiera plantear pero necesito que tenga una estructura parecida. Si yo lo planteo desde el comienzo así, muy probablemente tenga una historia redonda, ¿cierto? Súper. Bueno, retomando y también porque sabes que este espacio es muy educativo, yo quiero que le empecemos a dar los nombres con el que en medio maneja. Entonces hablabas de está bueno arrancar por una frase, ¿cómo se llama esa frase, Gabriel? El storyline. Puede ser, puede ser el storyline, ¿cierto? Es una sola frase donde yo planteé la situación de lo que va a ocurrir en una sola frase. Te pregunto, Gabriel, ¿es lo mismo que el tagline o no es lo mismo? Es que el tagline habla más como de una frase comercial, corta y concreta que me recuerde que me recuerde a mí la película cuando yo la vea tiene más como un interés comercial. El story tiene más una cosa narrativa de qué va la película. Bacano. Pues esa parte no la sabía yo, aquí estamos aprendiendo todos porque de verdad yo no soy especialista como ya les conté, no soy especialista en temas de guiones. Bueno, yo tengo el tagline, perdón, el storyline, después del storyline entonces viene la sinopsis o viene, ¿qué viene después y cuál es el nombre que se maneja? La sinopsis, la sinopsis, a ver, digamos que uno debería tener en cuenta que en media página tiene que ser capaz de expresar toda la historia completa, ¿cierto? Toda la intención que usted tiene con la historia, donde están planteados los personajes, el conflicto y la resolución de alguna manera. Hay algunas sinopsis que no plantean la solución y es para generar interés en aquella persona que puede ser, por ejemplo, un inversionista, ¿cierto? Entonces, hay sinopsis comerciales que es para que la gente la vea, vea la película o hay sinopsis de negocio que es para que la gente se interese en invertir. Con esa intención se escribe, entonces sí tienen una diferencia, ¿cierto? Pero básicamente es eso. Tal vez es de los ejercicios más complejos que existen porque te están hablando de llevar una película que son 90 páginas aproximadamente, un guión de 90 páginas es una película de hora y media, un poquito más larga, a 10 líneas, 15 líneas, hágalo pues, ¿cierto? Ahí te demoras días, ¿cierto? Ahí te demoras mucho tiempo tratando de condensar una idea concreta para que sea redonda, para que la gente la entienda, comprenda y la quiera ver, ¿cierto? Súper. Listo. Voy a abrirlo al siguiente capítulo que es, vamos a escaletearlo. Ok, ¿qué es la escaleta? Explícame ese término. Muchachos, ustedes se van a encontrar una cosa que son los guiones, las escaletas, pero ¿qué es una escaleta? Porque un guión, uno más o menos tiene una idea, puede que no sea la correcta y si lo ponemos así súper estricto, seguramente nos equivocamos, pero ¿qué es la escaleta? ¿Cuál es la diferencia? Hay dos dimensiones de lo que uno está haciendo, lo narrativo y lo argumental, ¿cierto? Ok. Hay dos, voy a tratar de ser lo más claro posible, lo narrativo es lo que está pasando, las acciones que están ocurriendo, ¿cierto? Ok. Lo argumental es el ser, una cosa es el ser y otra cosa es el estar, el ser es, 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 es argumental que vamos a hablar de un panadero, ¿cierto? Ok. Eso es argumental, vamos a hablar de un panadero o vamos a hablar de un tendero, esa es la situación, el personaje y su rol. Perfecto. Lo narrativo es qué está haciendo el panadero, qué está haciendo el tendero. Ok. Está cortando un pan, está sirviendo un café, está atendiendo un cliente, Bacano, bacalísimo. Entonces, la escaleta es un, una herramienta argumental, ¿cierto? Ok. Porque necesito entender quiénes son los personajes, qué hacen los personajes, para qué me sirven los personajes, entonces yo voy escribiendo toda esa cosa. Cuando hago el guión, ya es narrativo, es todo ser personajes en función, en acción. Ya, ya entiendo la diferencia, ya entiendo. Ahora, describimos una escena, que se te ocurra, Gabriel, en escaleta y describimos una en guión, la que se te ocurra, algo que traigas de Lara, por ejemplo, como sería la escaleta de algo de Lara o de lo que quieras, cualquier ejemplo que nos quieras dar. A ver, si yo escaleteara una escena de Lara, a ver, el primer capítulo, Lara está en la selva, Lara está con su amiguito Puya, Lara está en el río, encuentra el leopardo, perdón, el jaguar, ¿cierto? Nada con él, o sea, de alguna manera estoy definiendo solamente, sin mucho detalle, que es una niña indígena, que está con un amiguito que es un puerco spin y que encuentra un jaguar, solamente los elementos en el sitio, si yo quisiera escaletear, solamente describiría esas situaciones. Ok. Si yo quiero hacer el guión, digo, las motivaciones de Lara, o sea, Lara apenas ve el jaguar, quiere competir con él, va y se lanza al río, nada, lo más rápido posible, le toca la cola, cuando sale, sale cansada, o sea, describo los detalles que me hablan de acciones. Chévere, muy claro, creo que es muy claro. Bueno, procuro, procuro que, ojalá que... A ver, muchas veces cuando escribimos lo hacemos para convocatorias, para buscar quién nos funde esto. Entonces, listo, ya tengo unas cosas clarísimas que son, esos storyline, son esas cosas que tengo de, de, de la escaleta, la narrativa, a veces la escaleta, y hasta ese punto no nos lo piden, pero sí es necesario para la sinopsis. ¿Qué otros aspectos tengo que escribir yo como guionista, si quisiera, por ejemplo, para esa biblia que le va a mostrar a alguien, ¿qué tendría que escribir? Los personajes... Yo creo que, yo creo que, sí, yo creo que, como te planteo yo un símil, yo creo que es como cuando uno despreza a un pollo. O sea, son tantos elementos, porque cuando uno plantea una historia, uno juega como a ser Dios, y tiene que plantear los escenarios, el universo, los personajes, ¿cierto? O sea, cada detalle, cuando uno va a presentarse a una convocatoria, tiene que desagregar todo eso, y todo tiene que ser armónico. O sea, una cosa tiene que parecer a la otra. Una de las errores más comunes que uno cae es que uno plantea una historia, plantea un personaje, y resulta que, no te creen que, no, ese personaje no habitaría ese barrio, no viviría esa situación, él no diría, no utilizaría esas palabras, ese no es su vocabulario, ¿cierto? Porque uno hace incongruencias o inconsistencias, porque se equivoca, pues interpreta mal la personalidad del personaje en el mundo en el que lo instaló, ¿cierto? Entonces, cuando le están pidiendo a uno en las convocatorias que plantee todo ese montón de información, le están diciendo, desagrégueme la historia, y yo miro si una cosa es coincidente o coherente con el resto, para poder analizarlo como pedazo por pedazo. Muy bacano, muy chévere. Tengan esto presente, muchachos, porque sé que muchos acá son jóvenes, que están empezando a escribir sus historias, que quieren buscar quién se las fondee, que son pequeños tips de lo que un jurado podría llegar a mirar. Bueno, vamos a entrar a una parte más técnica, entonces, Gabriel. Los guiones. Cuando yo estaba chiquito, yo pensaba que los guiones era solo escribir, pues sí, los hacía y decía, Juan, pasaba por aquí, y hacía esto, le pegaba a este, y hacía esto, y lo escribía en una hoja de papel, en un cuaderno, o hasta en el mismo Word, y lo escribía a la maldita sea. Así es. Pero esto tiene método, y tiene un método, obviamente esto no es una clase magistral de guión, pero sí quiero que nos cuentes un poquitico, por ejemplo, si yo fuera a escribir una escena, en un guión, como que tengo que tener presente para poder hacerlo bien, o sea, qué cosas mínimas una persona que sepa de guiones me va a pedir para entender que eso está bien hecho. Lo fundamental, yo creo que el secreto, y ahí donde tienen que pulirse al máximo y ser autoexigentes, es que todo lo que escriba sea visual. Todo, todo tiene que ser visual. Todo tiene que generarle Pero si yo escribo la visual, no, pues, o no es eso. No, si yo planteo una idea, tengo que instalar en la mente de quien lo está leyendo lo que yo le estoy diciendo. No una intención, no un deseo, una acción visible, ¿cierto? Es decir, el tendero está sirviendo un café para una señora de 80 años que tiene un sombrerito y tiene una sombrilla en su mano. Te acaba de plantear una situación y te lo puedes imaginar perfectamente, ¿cierto? Pero si yo te digo, el tendero quiere atender una clienta, ¿qué imagen tenés en ninguna? No, pues, es que... Ninguna. Hay, hay, o la imagen que tengo es un tendero, una señora. ¿Cuál señora? ¿De qué edad? Nada. ¿Qué lleva en la mano? ¿Qué es la atención? No, no tengo idea. Difícilmente puedes hacerte una imagen mental, ¿cierto? De pronto una cosa abstracta, pero difícilmente una cosa concreta. Lo que tenés que hacer cuando estás escribiendo es que cada frase, es que es difícil, cada frase sea interpretada realmente a través de una acción visible. Uno no puede plantear ahí una cosa, un deseo, entonces él se lo encontró y quiso pegarle. ¿Cómo que quiso pegarle? ¿Cómo muestro yo eso en una imagen? ¿Cómo lo llevo a la escena? Es imposible. ¿Yo cómo interpreto el deseo del actor o del personaje de pegarle al otro? No. Este empuña, ¿cierto? Cierra el puño con fuerza, lo mira, cierra el ceño fruncido mostrando rabia porque necesito mostrar que algo está pasando en su interior si quiero expresar sentimientos. No es simplemente... Debo ser súper específico. Exactamente. Miren muchachos, aquí hay algo importante esto que cuenta Gabriel. Mientras más meticuloso sea yo en cada descripción y esto pasa en todos los niveles de la producción de una animación o de un audiovisual, menos margen al error voy a abrir. Recuerden, esto requiere muchos talentos detrás. Si yo desde el guión no fui explícito en lo que estoy contando, cuando lleguen al Animatic seguramente lo que me van a poner en el Animatic no va a responder a las necesidades de ese guión o de esa historia. Si eso sigue avanzando, la interpretación va a seguir mutando y vamos a hacer un teléfono roto literal como cuando hemos visto los ejercicios de teléfono roto. Y alguien dice pelota naranja y por allá terminan hablando de una vieja muy bronceada en pelota. ¿Cierto? Así es. Entonces, es a ese nivel lo que termina sucediendo. Ahora, sé que la fórmula del guión tiene ciertos detalles al momento de escribir para minimizar esos riesgos de apertura al error. incluso desde la estructura misma como se hace ese guión Gabriel. A mí me costaba, ya no, pero me costaba entender ese formato de guión porque es que, muchachos, para quienes no han visto un guión profesional, eso usted arranca, tiene un numerito al principio, después dice un lugar, después dice en qué momento del día está pasando, después hay un tema narrativo y después llegan los diálogos. Así es, esa es la estructura. Contame esa estructura cómo es y por qué. O sea, cuál es el objetivo de cómo está estructurado. A ver, una producción se divide por departamentos, ¿cierto? Y por departamentos es, hay una gente que hace vestuario, hay una gente que hace arte, hay una gente que hace fotografía, está el director, o sea, todos necesitan estar sintonizados y quien lo sintoniza a la partitura es el guión, ¿cierto? Entonces, yo en el guión le estoy hablando a todos los departamentos, ¿listo? Entonces, cuando yo digo escena tal, exterior día, ¿cierto? Estoy diciendo, ojo con la luz, le estoy hablando a los de fotografía, estamos hablando de que vamos para la calle porque vamos a grabar o en este caso a ilustrar o a animar una situación de día. El sitio donde ocurre, habitación o patio de la casa de fulanita de tal, ¿listo? Bueno, entonces yo ahí le plantee la primera, la ubicación, ¿dónde va a ocurrir la situación? Después, voy a describir qué es lo que vamos a ver, ¿cierto? Fulanita corre detrás de un balón, este choca contra una pared, la niña se agacha, lo coge y cuando mira arriba, ve que su abuelo la está mirando con una correa en la mano, ¿cierto? Uno ya inmediatamente se hace una situación, no una pena. Exacto, ya uno se imagina una situación, yo aquí va a haber un momento de tensión, aquí va a pasar alguna cosa, ya le dije a todos, a los de arte que necesito un balón, que necesito un vestido de una niña, que necesito una correa, que necesito el vestido de un abuelo, ¿cierto? A los de casting que necesito una niña y un abuelo, un anciano y una niña, o sea, le estoy hablando a todos los departamentos con los que yo lo estoy describiendo y después establezco los diálogos, ¿qué le dice el abuelo a la niña y qué le responde la niña al abuelo? ¿cierto? Eso es, bueno, y suficientemente claro para que el director entienda la situación, entienda el espíritu de la situación y sea capaz de ya plantearlo, narrarlo, definirlo como él quiera hacerlo en Z. Así es. Chévere, miren qué bacano eso, miren que un pequeño párrafo con una línea todo lo que nos dijo. Así es. Me dice, tengo que ir a buscar una locación, entonces cuánta plata me va a costar. Que tenga patio. Esa locación tiene que tener un patio. Ese patio seguramente tendrá unas características X que ya vienen planteadas por ese párrafo u otros párrafos que haya visto anteriormente. Ya me dijo que tengo dos personas en escena. Así es. Me está hablando incluso porque ahí yo estoy planteando que en un momento veo al abuelo, a la niña, hasta más o menos empiezo a intuir qué cámaras y cuántos shots voy a tener más o menos en la narrativa. Así es. O sea, esto te empieza a contar todo. Para, discúlpame el paréntesis, para una persona experta pues de un equipo de trabajo, por ejemplo, fotografía, inmediatamente se imagina qué lentes necesita, qué luces necesita para poder narrar esa situación. Bueno, Gabriel, ahí ya entramos. Digamos que yo no quiero que esto sea tan académico, simplemente, pero quiero un pedacito. ¿Cuál es la diferencia entre un guión técnico y un guión literario? ¿Qué es esa vaina? ¿Es diferente? ¿Es la misma vaina? ¿Cuándo hacemos uno? ¿Cuándo hacemos el otro? ¿Eso qué es? Mira. ¿Y hay algún otro guión? Pues, esos son los dos que me ven en la cabeza, no sé si habrá otro nombre del guión. No, digamos que el guión literario y el libreto se parecen mucho y es que es como que escriben solamente los textos, ¿cierto? Solo textos. El guión técnico sí describe muchísimo más el tiempo, la duración, unas condiciones técnicas que debería tener en cuenta pues la producción, ¿cierto? Ok, ok. Generalmente, al guión técnico se le adicionan algunas columnas que hablan más de la duración de las cosas. O si va a llevar algún tipo de apoyo. Uno generalmente, yo por lo menos procuro no poner muchas cosas técnicas porque eso hace parte de la libertad que debería tener el director a la hora de dirigir la escena, ¿cierto? O sea, hay que dejarle al director que dirija. O sea, porque uno muchas veces piensa, pues madre, aquí me gustaría que hubiera un efecto así o me gustaría que se fuera en traveling la cámara o me gustaría que fuera un primerísimo primer plano o me gustaría que fuera un zoom que llegara al ojo y se le metiera en el ojo a la persona. Esos son temas del director. El director debe tener la libertad de poderme contar las cosas como él después de leerlo interpreta y lo quiere hacer. Entonces, mientras más me meta en ese mundo incluso más me voy a odiar el director y es que vayan a este. No, entonces yo respeto mucho y dejo que él lo haga como lo dice. Bacanísimo eso. Entonces, miren, esto es una co-creación. O sea, como guionista pues yo tengo una idea como creador de la historia pero tengo que entender que esto va a pasar por muchas manos y que tengo que estar preparado profesionalmente para que ellos le metan su propia visión de mi mundo. De mi mundo. No, y para la frustración. De nuestro mundo. para la frustración. Porque uno escribe su historia, uno la idealmente se la imagina y trata de plasmarlo lo más real o lo más fiel posible en el papel pero el director es del director. O sea, él dice, o el productor, o sea, el que puso la plata. En función de plata. Dice, espérate un momentico. Yo no tengo para tanta clase. Exacto, no, no, no. A mí ese Mercedes no va, póngame un Renault 4 y no, no, madre, que ya no es lo que yo. Pero si de esa manera es trato alto, ¿cómo que un Renault? No, pero si has visto el nuevo, el nuevo de pronto ya es más, más estratudo. No, no hay manera, yo creo que no hay manera de que la película refleje 100% fielmente lo que se escribió en el guión. Hay cierto margen y hay cierta tolerancia para que el director dirija, ¿cierto? Entonces uno dice, pues madre, esa no era mi idea pero bueno, quedó bueno. A ver Gabri, como te decía, yo no quiero que esto sea tan académico todo, pero sí me gusta mucho que la gente aprenda a lo que se va a enfrentar en el medio cuando están escribiendo, cuando van a hallar sus ideas, cuando van a buscar fondeos. Yo quiero que hablemos ya de cosas que te hayan pasado, que te hayan marcado cuando has hecho producciones desde el guión a lo que has visto. O sea, contanos anécdotas, pueden ser buenos, malos, chistosos, ¿qué te ha pasado que vos dijiste, bueno, yo escribí esto y me imaginé esto y yo estaba encariñado con esto y el director me hace completamente lo opuesto? O me pasó que yo quería que este actor hiciera esto, esto, esto y me traerá un actor, me lo volvieron una actriz o no sé, no sé, de pronto qué cacharros. No, no sé si cacharros, no sé, me viene como a la mente alguno, pero les voy a contar una historia de una serie que hicimos muy bonita, muy bonita que se llama Arenas. Arenas contaba la historia de un artista colombiano, tal vez el más importante monumentalista, Rodrigo Arenas Betancur y esa historia yo la escribí en la pandemia y me concentré a investigar su vida, hablé con la viuda y ella fue pues un libro abierto y entonces pude construir una historia muy bonita. Yo la planteé, la dirigió otra persona y muchas de las situaciones por presupuesto, por tiempo, por las circunstancias de la pandemia no se pudieron hacer, muchas de las escenas fueron recortadas, cosa que lamenté mucho, cosa que renegué mucho, cosa a la que me opuse y me resistí mucho, pero fue súper valorada esa serie, tuvo, tuvo, pues fue preselección de los premio Platino, tuvo cuatro nominaciones a los India Catalina, o sea, eso fue mejor dicho y yo decía, pues yo hubiera querido que se hubiera planteado como yo deseaba, pero aún así fue muy exitoso. Si ven que yo le decía que era muy humilde, con nominaciones a India Catalina, con los premios Platino, para quienes no saben, estamos hablando de los premios más importantes de Colombia y de los premios uno, los premios más importantes de Latinoamérica, Iberoamérica, de Iberoamérica, entonces imagínense la humildad de este hombre. Bueno, alguna otra cosa, algún otro cacharro que te acordes o alguna cosa que te haya marcado por eso Gabriel, porque es que a nosotros nos ha pasado muchas veces, a mí específicamente, como yo he escrito historias, me ha sucedido que planteo un guión, algo, y cuando veo el Animatic digo, pucha, esto no era lo que yo quería transmitir y es un poco frustrante, es un poco duro, pero también digo, bueno, pero es la visión de este, a veces se ve hasta mejor de lo que yo pensaba y digo, dejémoslo seguir y terminan fondeándola, terminan saliendo al aire, terminan estando nominados a Indias Catalinas y demás, y digo, no, pues simplemente no me la sé toda, es un tema que a veces me apego mucho y yo digo, bueno, dejémoslo pasar, pero, ¿se te ocurre algo más? No, situaciones y anécdotas de la vida profesional han sido muchas, Dani, muchas, muchas, muchas situaciones, por decir algo, cuando decimos el crimen no paga, contamos la historia, no de Pablo Escobar, sino la circunstancia que había alrededor de los que lo traicionaron y entonces cuando lo llevamos ya, eso fue una serie para Teleantioquia, el cliente que nos dijo, no, nosotros queremos ver la muerte de Pablo Escobar, yo no la había escrito y teníamos que entregar el proyecto urgente y entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que reaccionar, la escribimos en media hora, llamamos al actor, lo montamos en este techo porque en este techo lo montamos, vestimos a un compañero de policía, hicimos los planos muy cerrados, cosas muy movidas para poder simular la muerte de Pablo Escobar, quebramos medio techo aquí porque en serio que quebramos muchas teas del centro ejecutivo nos llamaron de todos los daños que hicimos, una manera de reaccionar para darle gusto a un cliente, así no deberían ser las cosas, las cosas deberían ser más planeadas, pero anécdotas como esas, las que quieras, mil cosas no han pasado. Bueno, el público que ve estos podcasts generalmente es muy joven, hemos visto las estadísticas, nosotros nos damos cuenta, quiénes nos ven, sabemos quiénes son, no mentiras, no hace punto, pero si hemos visto el tipo de público que nos ve, qué consejos les das, qué esperas que ellos se lleven con este podcast, qué les podrías decir a ellos que se enfrentan a una nueva idea o que se enfrentan a un guión y se lo van a entregar a un tercero o que lo van a negociar con alguien, qué protecciones deberían tener, o sea, qué consejo o consejos les quisieras dar a ellos, a los que nos ven. varias cosas, vea, ya al conocimiento no se accede, pues, una manera es a través de las universidades, pero ya el conocimiento se accede por muchas vías y por muchos métodos, entonces, si usted quiere ser escritor, puede llegar a ese conocimiento técnico por podcast, leyendo sus propios documentos, o a través del internet, o por YouTube, hay muchas maneras de llegar a clases muy interesantes, muy técnicas, de gente muy, muy teza que te enseña todos los trucos, ¿cierto? Entonces, primero estudie, si quieres llegar a tener como maestría en algún arte, tenés que estudiarlo, entonces, eso es lo primero, dedíquese a mirar quién lo hace bien para que usted entienda cuáles son por lo menos algún recomendado ahí, Gabriel, un nombre específico o una página web o algo que vos digas, ve, yo le doy un podcast, vete cuento, un cuento, eso se aprende todo el tiempo, todo el tiempo está aprendiendo, uno de las sabe todas y sabes cómo, cuando yo voy al gimnasio y me monto en la caminadora, en la trotadora y toda la cosa, escucho podcast de una persona que sabe mucho de guión, ¿cómo hacemos para entregarle a los muchachos esa, esa, es en Spotify? Se lo ponemos en la descripción, pero ¿cómo se llama él? ¿Sabemos el nombre? ¿Cómo lo buscamos? Espera un momentico que ya, ya, bueno, Gabriel, voy a ir buscando, ya le voy a buscar y les voy a decir, yo les voy, yo les voy hablando mientras lo busca, ¿listo? Miren, hay un consejo que yo les doy y es, háganse asesorar, digamos que usted ya tiene una muy buena historia y alguien se interesó en ella, tengan cuidado en qué es lo que están negociando, porque muchas veces se van a encontrar en el medio que su idea es muy buena y mucha gente la va a querer, entonces, ustedes tienen que ser cuidadosos con quién van a firmar y qué van a firmar. He conocido el caso de Amigos Gabriel que han entregado sus guiones, los firman con una productora de mucho renombre y esa productora dice, ah no, yo le voy a sacar fondos y los engavetan y los guardan y se quedan guardados por años sin ver la luz. Entonces, mucho cuidado porque eso pasa con los guiones, las ideas buenas son muy escasas y cuando tengan una idea buena la gente las va a querer, pero si algo no queremos como creadores es que terminen guardadas en un cajón. Venga, que yo ahí tengo una cosa que... Perdón, ya lo encontré. Se llama Guiones y Guionistas, el tipo se llama David Esteban Cubero y está en Spotify. Tiene tal vez 600 capítulos. Repetimos el nombre para que lo vuelvan a buscar. Se llama David Esteban Cubero, Guiones y Guionistas, es un podcast en Spotify. Son capítulos de 20 minutos, pero cada uno es oro. Cada uno es un truco, es una manera, es una fórmula, o sea, el man te entrega la receta de todas las formas de ver un guión. Me parece genial. Yo soy trotando, caminando, haciendo ejercicio y escuchándole los trucos al tipo yoga. Este tipo es genialísimo. Ese es imperdible. Me parece a mí muy bueno. Bueno, ¿algún otro consejo? Y lo otro que te iba a decir es, esto es construido, yo creo que a través del no. Es difícil, es un mundo muy árido, es un mundo como, lo voy a decir, de una manera pues que se me viene a la mente, como de elegidos. O sea, tal vez que es como una pirámide a la que llegar a la cima es muy difícil, porque todo está construido a través de, no, eso no sirve, no, eso no me gusta, no, no creo que funcione, o te presentas y no llega, o te presentas y no gana. Entonces es templanza, disciplina, si no paso, apriete la tuerca que falta por apretar y persista, porque es la única manera. Me he encontrado mil veces con nodos, tengo proyectos archivados, engavetados, años, ¿cierto? Proyectos que considero muy buenos, que yo los produciría si tuviera el dinero para invertirle los dos mil o los tres mil millones de pesos que valen. Danos tiempo, danos tiempo. Pero, es a través del no que uno construye la templanza suficiente para poder tener un proyecto que alguna vez llegue y tenga algún suceso. Yo creo que tal vez esa tolerancia en la frustración es parte del camino que hay que recorrer. No es, ay, yo tengo una muy buena idea, buenas ideas hay muchas, sea capaz de materializarla y llevarla a un muy buen guión, que es otra cosa. Bueno, muchachos, yo creo que tuvimos un invitado, digamos que estelar, es una persona con mucha experiencia, con muchos años, que estos 40 minuticos de esta horita de podcast, sé que les ahorraría mucho tiempo si ustedes toman esos consejos, esto que se ha hablado, si empiezan a estudiarlo con esta disciplina, incluso si se tiran al agua a hacerlo como hice yo, que es simplemente escribir porque dije, yo quiero escribir y contar historias. Pero, muchachos, creo que estuvo muy bueno, qué rico haberlos tenido aquí en Animación para Todo el Mundo, recuerden suscribirse para estar pendientes, cada ocho días cada ocho días vamos a estar compartiendo historias como esta. Gabriel, mil gracias, a todos un abrazo, Daniel Vélez, Gabriel, despedite a los muchachos, ¿qué les quieres decir? No, a Bombillo, muchísimas gracias por esta oportunidad, por acabetearme muchas cosas, porque yo cuando escribo y se ven las cosas realizadas, eso es una satisfacción muy grande, verlo en pantalla es emocionante, ver el crédito de uno en una serie es genialísimo, entonces, a Bombillo, muchas gracias, a los muchachos, como les digo, mucha disciplina, mucha persistencia, el que sienta que esa es su pasión no renuncia a ella, muy probablemente hay gente muy joven viendo esto, uno dice, si yo me hubiera dedicado a tal cosa que me gustaba cuando era joven hoy, ¿qué sería? Sería pues un maestro, ¿cierto? o guitarrista o futbolista, qué sé yo, pues si ustedes están jóvenes y si esto les gusta, sean persistentes, porque en 10 años muy probablemente sean maestros del arte. ¿Pieres que si fueran futbolistas ya estarían retirados si tuviera la edad de Gabriel y yo? Pues ahí sí, yo no hubiera llegado a ser nadie, solamente un rodillón retirado. Un abrazo muchachos, cuídense mucho y nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias, hasta luego. Ay, hola, permiso, yo quiero decir algo que hay por acá. Bueno, bueno, yo, yo, suscríbanse, denle like y ya, ¿cierto? Chao.